muy buenos días mis queridas amiguitas de youtube este estoy haciendo este vídeo porque me está pasando algo muy extraño y quiero compartir mi experiencia por si alguien que está allá atrás de la pantalla le está pasando algo igual pues resulta que mi periodo me tenía que venir el 9 de septiembre y entonces ayer que fue 3 de septiembre fui al baño porque tenía ganas de hacer pipí fui y cuando me limpie mire una manchitas como color rosa como una sangre color rosa y este y me sorprendí porque no tenía dolor de vientre no tenía ninguna molestia nada y pues esa no era mi fecha de que me tenía que venir mi periodo me sentí bien sorprendida y pues me limpie ya todo y pensé yo seré el sangrado de implantación porque en mis días fértiles según la aplicación estuve con mi esposo entonces dije yo seré el sangrado de implantación o qué es lo que está pasando pues dije voy a esperar a ver si me baja más sangre a la noche oa ver si amanezco con más sangre para no apresurarme y no ir a hacer a gastar en en hacerme la prueba de sangre o este o en otras pero como tenía una prueba de ovulación y dicen que las pruebas de ovulación adelantan el embarazo me hice una pero me salió baja la hormona no me salió ni me salió la carita feliz ni la carita prepadente entonces eso significa que pues no 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 me predijo nada si estaba embarazado o no entonces me hice una que tenía en la casa de la de la de las de la for responde las pruebas de embarazo a ver si era sangrado de implantación y pues si me la hice pero no para mí esto no es un positivo solo se ve como 10 estos de los tejas y se vende por adentro pero si se ve una pequeña como una rayita no sé si la ven ahí y del lado de por atrás se ve así pues entonces amigas amigas perdón me siento bien confundida porque quiero saber si estoy embarazado o no o si es que mi periodo se me adelantó o qué pasa para ir al doctor también era para chequearme eso porque hoy que es 4 de hoy es que es este 4 de septiembre pensé de que iba a amanecer con más sangre porque cuando me viene mi periodo también así primero unas manchitas como color rosita cafecita y ya después ya me viene mi periodo rojo rojo pero no amanecí hoy y nada me volví a limpiar otra vez porque mi toallita femenina la tenía nada la tenía limpia me volví a limpiar y nomás tengo unas manchas color café oscuras eso es todo solo cuando me limpio me sale esa mancha oscura color café oscura entonces estoy comiéndome la cabeza que si será un embarazo o será él la la mancha de implantación será que mi periodo está irregular será que si qué es lo que está pasando verdad no sé si a alguien de allá le ha pasado para que comenten aquí abajo del vídeo pero los únicos síntomas que he sentido es dolor mucho de pecho pero no así exageradamente pero sí como unos dolorcitos en mis pechos este estado muy sensible y luego el manchado que me vino el 3 cuando se supone que mi periodo me tenía que venir el 9 y salen exactamente seis días pasada a mi ovulación entonces tengo una chance de que sea el manchado de implantación porque el manchado de implantación se presenta a los seis días pasada de ovulación y yo estoy en esa etapa de los seis días pasada de ovulación lo extraño que aunque tenga yo el manchado de implantación mi prueba de embarazo todavía no me sale positiva entonces me voy a hacer una prueba de sangre para ver si es que si estoy embarazada o no y si no para buscar ayuda para regular mis periodos y para que eso no me esté pasando entonces yo las voy a tener muy informadas que es lo que pasó si estoy embarazada si no para poder ayudar a alguien ahí atrás de la pantalla que esté pasando lo mismo que yo porque sé que ya con el hecho de ser mujeres es muy difícil y más estar teniendo esta clase de problemas que uno quiere saber si estás embarazado o no si eso fue un manchado de implantación o no o qué es lo que está pasando y pues eso es todo quería compartir mi experiencia con ustedes para que si alguien le pueda ayudar pues que bueno y como les dije pues eso es todo y estoy esperando a ver si me baja bien la sangre o no porque se me quitó ayer me vino pero como les dije nomás esa manchita color como rosadita que puede es una señal como que fuera el manchado de implantación y después otra más rojita pero no rojita sino como un colorcito vino y después hoy me limpí nomás tenía toda la noche no sangré ni nada hoy nada más me limpí y tenía como una mancha color café oscura entonces yo lo voy a mantener informados a ustedes para cuando me haga la prueba de embarazo de sangre a ver si era embarazo o no a ver si sí sí ciertamente es el sangrado de implantación espero que mi experiencia les pudo haber ayudado a aquellas mujeres que están pasando lo mismo que yo les mando un beso bendiciones y cuídense mucho y hasta pronto mis amores